Se llama hockey sobre ruedas, ¿no? Directamente. Sí. Y fíjate cómo se prepara Maca para estar ahí. A ver. En 20 días, Macarena y todo el seleccionado argentino de roller hockey participará del Mundial de la Disciplina en China. Con nuestro crédito local buscarán subirse al podio. Las expectativas es quedar dentro de las primeras cinco. Como estuve jugando en exterior, estuve entrenando con la selección de Estados Unidos y vi a las chicas, tiene un excelente nivel. Comparado con Argentina, en Argentina hay un nivel increíble. Creo que podemos llegar lejos. Si realmente se nos da la oportunidad de jugar todos los años el Mundial, se puede llegar muy lejos. Su entrenador la acompaña desde hace años. Confía en su capacidad, su preparación y el trabajo en equipo. Maca siempre fue una persona que crece y no para y siempre va para adelante y sabía que era cuestión de tiempo de que llegase. ¿Expectativas? Expectativas ninguna. Bueno, súper contentos ya con este resultado y a seguir trabajando para que siga creciendo. En su casa, el orgullo desborda en la sonrisa de su padre, que la acompaña en cada entrenamiento y espera que Maca traiga la copa. Y sentimos una emoción grande porque ella entrena mucho, le pone mucha pasión hace dos o tres turnos por día. Hay mucha inversión de tiempo, dinero, porque estos son deportes amateurs que muchas veces nacen de recursos genuinos. Y bueno, decir que todo este sacrificio valió la pena, lleva un doble premio, o sea que no fue en vano. Las expectativas son muchas y están puestas en el trabajo en equipo en los 20 días que dura la competencia. Macarena está confiada. Feliz, la verdad que es un sueño y los voy a representar muy bien. Estoy trabajando mucho para esto, es mi pasión. ¿Los vemos a la vuelta con medalla? Por supuesto, con una medalla. Con una buena representación de nuestra ciudad en este caso. Le vamos a llevar la banderita de RD para que mandamos un tanto. Para que vayas, mandando saludos a todos los integrantes de RD y a todos Rosalía. Bueno, suerte Macarena, tenemos allí mucha fe en vos. Que salga como salga, ¿viste? Uno no tiene que obtener los mejores resultados. Ya con representarnos me parece que ya es orgullo de nuestra ciudad. Totalmente.